El profesor, investigador y físico japonés Itoshi Murayama afirma que para viajar al futuro sólo necesitaríamos contar con la tecnología que permite alcanzar una velocidad cercana a la de la luz. Murayama, al frente del Instituto KABLI para las Físicas y Matemáticas del Universo, dependiente de la Universidad de Tokio, sostiene que el hombre podrá viajar al futuro justo cuando disponga de la tecnología suficiente como para viajar hasta la estrella más próxima al planeta Tierra. Para alcanzar Próxima Centauri, la estrella más cercana, necesitaríamos recorrer una distancia de cuatro años luz, lo que hoy es imposible. En cambio, si dispusiéramos del conocimiento necesario para transformar una enorme cantidad de energía en la propulsión necesaria para alcanzar una velocidad relativa similar a la de la luz, entonces todo sería posible. Así, de acuerdo con la teoría de la relatividad, una persona podría viajar a la velocidad de la luz hasta Próxima Centauri y retornar en unos ocho años, aunque la época en que partió y la de su regreso no sería la misma. Al momento de volver, todos sus familiares y amigos serán mucho más viejos que él. A diferencia del viajante, para ellos no habrán pasado sólo ocho años, sino que habrán transcurrido incluso siglos. El profesor aclara que, así como podríamos salir de la Tierra a velocidades lumínicas y retornar en el futuro, nunca podríamos regresar al presente del que partimos, del mismo modo en que no podríamos viajar a cualquier tiempo pasado, como la Edad Media o el Imperio Romano. Sencillamente, las leyes de la física no lo permiten.